Yo cuando escuchaba a Darío Viva, y lo nombro para que haga uso del derecho de réplica, si es que quiere. Yo cuando escuché a ella, en su ejercicio de cinismo, a Darío Viva, dije, bueno, entre otras cosas, la falta de cinderes y de su intervención me llevó a una primera conclusión, este no es capaz de aprobar ni siquiera un electroencefalograma. Y bueno, y después mentir, mentir con un descaro y un desparpajo, porque además de torpe es mentiroso. A usted se le olvidó, diputado Darío Viva, que entre los actos preparatorios para hacer nugatoria la voluntad popular y para anular esta Asamblea Nacional, usted incurrió en el delito de hurto calificado porque se robó los equipos de ANTB, se los llevó de aquí, ojalá no los haya vendido. Ese es un delito que no tiene ni fianza. Y cuando cese su inmunidad, va a ser juzgado por eso, porque eso no tiene que ver nada con la función parlamentaria. Se llevaron los equipos de ANTB y nos quitaron la frecuencia, porque estúpidos como son, creyeron que de esa manera nos iban a incomunicar y nos hicieron tremendo favor, porque cuando llegamos aquí y abrimos las puertas de esta Asamblea para que entraran todos los medios de comunicación social a quienes ustedes los tuvieron confinados durante cinco años, encerrados ahí en un cuarto, eso nos garantizó a nosotros la cobertura muy superior a la que nos hubiera dado eventualmente de haber mantenido nosotros la frecuencia de ANTB y los equipos de ANTB que se robó Darío Viva. Pero además de eso, les quiero decir lo siguiente, metí otra mentira. Cuando yo asumí la presidencia de esta Asamblea Nacional, y sigan diciendo que estamos en desacato, nos rueda, porque quienes están diciendo que estamos en desacato es un poder que no existe y no lo reconoce nadie. Es ese bufete de Nicolás Maduro que se hace llamar Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Bien, cuando yo asumí la presidencia de este cuerpo, no dije que Nicolás Maduro se iba en seis meses, dije que en el lapso de seis meses íbamos a presentar fórmulas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales para salir del gobierno. Con los gritos no me van a perturbar, oigan el video si es que son bobos y no se acuerdan. Dije que en el lapso de seis meses íbamos a presentar fórmulas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y presentamos tres fórmulas. Las tres fórmulas que presentamos fueron, primero, la renuncia, que obviamente dependía de la voluntad de él y sabíamos que no iba a renunciar porque a Nicolás Maduro, con tal de ser presidente, así sea del cementerio. Segundo, propusimos la enmienda constitucional y el gobierno dijo, sí, la enmienda es procedente pero no se aplica a este periodo porque no podría hacerse con carácter retroactivo. Ignorando a esos idiotas que las enmiendas y las reformas constitucionales tienen efecto. Pregunten afuera porque yo sé que ustedes esto no entienden. Las enmiendas y las reformas tienen dos efectos. El efecto que se denomina ex-nunco y el efecto que se denomina ex-tunco. Es decir, para adelante y para atrás, excepto en materia de sanciones penales. Bueno, písten porque ustedes no entienden. Eso es muy importante. Vayan a asesorarse porque eso ustedes no conocen ni los redondos. Bien, les voy a poner un ejemplito. Durante el gobierno de Luis Herrera aprobamos una enmienda recortando el periodo y él nunca dijo, a mí no se me aplica porque mi presidencia le vino antes de la enmienda y no me la pueden aplicar retroactivamente. Acató la enmienda porque a pesar de él haber sido electo por cinco años antes de la enmienda, la aprobación de esa enmienda tenía efecto ex-nunco para atrás y ex-tunco para adelante. Se lo estoy explicando así sencillito para que lo entiendan porque yo sé que ustedes son lerdos. Ustedes no entienden. Ok, bien. Pero les quiero decir además otra cosa. Hicieron una constitución a la medida del galáctico, del supremo. Una constitución que en su parte programática es excelente, pero en su parte orgánica es una virria, es un desastre. Consagra el hiperpresidencialismo, se entiende, porque Chávez era un megalómano y quería poder requeter supremo, se lo dio a sí mismo. Hiperpresidencialismo, acabaron con la descentralización, consagraron el fuero militar, eliminaron el control civil sobre las fuerzas armadas y consagraron unos mecanismos superagrabados para elegir todos los poderes del Estado, entre ellos el Contralor y el Procurador. Incluso el disparate de decir que si normalmente no se podían elegir, el Contralor y el Fiscal serían electos por sufragio popular. En fin, un desastre, pero es la constitución vigente y hay que cumplirla. Lamentable que habiendo ustedes hecho esa...